Música Amorosa niña, joven soltera Siempre serás perseguida Amorosa niña, joven soltera Siempre serás perseguida En el cielo, en la tierra De las portas del infierno Sueño, sueño, sueño contigo Por eso más yo te quiero No quiero casarme vivo soltero Por no llevar mal la vida No quiero casarme vivo soltero Por no llevar mal la vida Por no llevar mal la vida Mejor me estaré cantando Por no llevar mal la vida Mejor me estaré cantando Amorosa niña, joven soltera Siempre serás perseguida Amorosa niña, joven soltera Siempre serás perseguida En el cielo, en la tierra De las portas del infierno Sueño, sueño, sueño contigo Por eso más yo te quiero No quiero casarme vivo soltero Por no llevar mal la vida No quiero casarme vivo soltero Por no llevar mal la vida Por no llevar mal la vida Mejor me estaré cantando Por no llevar mal la vida Mejor me estaré cantando Ahora Cometela, cometela, cometela Cometela, forma la conciencia Cometela, cometela, cometela Cometela, forma la conciencia Cometela, cometela, cometela Cometela, fortemente Y hasta la otra, terms Cometela, cometela, cometela